bueno en el día de hoy y luego de una conversación con par de panas surgió la pregunta de de quién es el mejor productor de la república dominicana el mejor productor de música urbana hubo muchas respuestas en mi cuenta de instagram y me llamó la atención que mencionaron a leo rd que latino dice que el mejor leo rd mencionaron a chael cuando tú dijiste que es el mejor chael y mencionaron a nico vamos a hacer un pequeño brief de cada uno para ponerlo en contexto y que la gente comente en el caso de chael es creador de todos los éxitos del alfa su gran hit de su primer gran hit lo hizo con este servidor que es la canción wauke movie de musicólogo de ahí en adelante entonces la historia de chael ustedes la conocen si el más reproducido después del alfa en este país en spotify un tipo de todos los éxitos del alfa no hay que no hay que mencionarlo verdad exacto en el caso de leo rd es un chamaquito joven pero le ha hecho canciones rosalinas los éxitos de todo el mundo de todo el mundo internacionales del dembow eso no están en el par de leo si de leo ahora podemos la mayoría la mayoría porque tachar también la de rossi pero chael ya mencionamos con alfa la mayoría está aquí ya exacto el y roche si osuna y kiko el crazy el che se también bajé con 30 pero claro es exclusivo del alfa si produce solamente si y no él viene siendo él tiene una exclusividad en realidad con el alfa lo que pasa que ya él por ejemplo él no le pudiera hacer una canción al mayor sin la anuencia del alfa entiendo por un asunto de lealtad y respeto a él y además él es que le ha dado la funda yo no voy a perder esa vaina de grabar con el alfa que es un duro entonces claro ahí está él no ha necesitado grabar la manada no es que el tipo es una cosa loca pero al final es ahí mismo al final eso eso les resta en la en competir con los otros productores la expansión sino no para competir con los otros productores cualquier persona puede decir él es muy duro pero él nada más le ha hecho cosas al alfa pero entonces leo todo es cuestión de tu objetivo sí claro porque por ejemplo si su objetivo era tener reproducción y tener cuarto sí o si como dicen que lo que está bien no se cambia exactamente sin embargo entonces falta falta otro que fueron los tres que más mencionar a mí el mejor en nico ahí vamos entonces nico porque mentor porque nico ha hecho éxito en diferentes ritmos y a diferentes artistas donde no había la gran tecnología en su momento la gran difusión en su momento ni corrompió barrera como productor y como artista pegando un sinnúmero de rap del apiconsciente y todos esos tigres para allá atrás y del dembow cuando también tuvo con el alfa también pegó tal can tal todo uno uno dos tres dembow que fue con el alfa y otros artistas también latino nico es muy bueno muy duro muy duro estrella pero por ejemplo por ejemplo en la época dorada de uno brea de uno que tiene de nosotros que tenemos 25 26 años de edad en la época de la época de la época dorada de lápiz consciente hay que hay que resaltar que nico fue la estrella de esa época pero en la época moderna sabemos que nico en verdad no está en la paleta de que 100% pero pero tú te atreves a mencionar a chael por encima de nico lo que tú estás diciendo claro que sí déjame explicarte en lo único que puede que como te dijo ahorita que puede ser que chael tú sabes en esa discusión es que ha grabado con pocos artistas ok porque tiene una exclusividad con el alfa el alfa dijo no usted va a ser exclusivo mío pero a nivel de conocimiento yo que me crié con chael lomina y sé de dónde viene de sujeto de allá atrás si lo dejan trabajar ese muchacho es un muchacho nadie lleva con él en américa latina en américa yo sí pero mire esa pista a correr los leyes oye ese oye ese oye ese vio josé matos latino está disparateando tú crees yo te voy a decir la verdad y va a caer mal lo que voy a decir nosotros pero te escuchamos te queremos la gran mayoría de los éxitos de chael no se deben única y exclusivamente a su talento sino también al manejo del alfa como así o sea que tú estás teniendo números por un manejo de a la inyección vamos a estar claro no pero josé matos pero espérate y porque no trabaja tú se está hablando disparado y porque no trabaja con otra gente pero y la calidad de su música porque el productor porque no trabaja con otra gente y coge los mismos números que que el alfa no lo deja como que el alfa no lo deja claro claro pero en el caso en el caso de leo el tipo tiene los éxitos del dembow en su en su espalda la mayoría de todo el mundo lo éxito de rochi pero dembow sí pero dembow porque él es muy duro una estrella para mí el mejor de esta generación de ahora espérase diversificación de dembow pero nada más ha hecho dembow vea ya él tuvo una época cuando bandas de camión y suave entre esas dos canciones todas las canciones que le sacaba el alfa sonaba igualita búsquenlo que es cierto que serán un laterío no porque te dije si lo dejan trabaja te acuerdas que te dije si lo dejan trabajar pues aquel alfa es un productor también si lo sabe el alfa hace lo que le gusta a él lo que le gusta tenemos que hacer una pregunta eran la misma pista pero oye porque se pegaron que no estamos hablando únicamente de que se pegó y ya es que se le hizo un trabajo no es lo mismo cantar una canción verdad que mil y que está atacando una canción de ramón orlando a una de juan luís guerra no es lo mismo ahora llevándole a la música urbana todo lo que las lo que hace el alfa verdad que chile es el que se la produce tiene una connotación diferente mayor inversión mejores videoclips todo el entorno del alfa tiene más alcance pero para mí tienen el mismo suena igualita como así suena igualita toda la de que la de la de la alfa la que le produce no suenan igual latino todas a correr los leikers no un demo no por eso que yo hago los tigres king kong no un demo te sigo diciendo la que no son de bose todos los de bose que él produce y le produce al alfa suena pero pero que él ha pegado del bose traje todo claro igual que lo traje diferente artista exacto si yo lo dije antes la época nueva y nico no se siente 8 0 9 3 3 3 10 57 hay una olimpiada y hay que mandar un productor de este país nico nico o está aquí en tu manda nico o tú manda a chael también dependiendo del área porque ejemplo hay un productor aquí en el área de trap y drill cuál es el último palo que ha pegado nico cuál es el último palo que ha pegado nico que es mi hermano pero cuál es el último palo que ha pegado nico que es mi hermano pero cuál es el último que ha pegado a él o chael el último la mamá de la mamá que fue allí que sonó allí nada más orgánico pero no 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 como que no tenemos que en 60 guay y que es el dijo ahorita si yo saco una canción que va para tres millones orgánico en la música eso tiene validez nadie anda poniendo música orgánica nada más que no 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 yo no voy yo no soy artista pero una inversión hay que hacer una inversión para que la música corra 8 0 9 3 3 3 10 57 hay una olí hay unas olimpiadas donde vamos a mandar un productor dominicano olvídense del género un productor lo van a poner allí a cerrar lo van a poner a hacer en bowl lo van a poder hacer trap lo van a poner a hacer salsa si a quien mandamos bendita a chael yo mando a nico 8 0 9 3 3 3 10 57 se explota en la línea de la bacana dios mío a quien mandamos en las buenas pero sácalo del aire ronco de las buenas pero en la banda del metro por aquí ministro a quien mandamos no 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 yo mando a la y y díganle a los demás porque ya no orgánico no existe que esto es un negocio lo que hay que meter el dinero 8 0 9 3 3 3 10 57 se fue esta dios mío la línea de la bacana activa helo buenas no hay quien y de donde en mi pueblo san cristóbal cuente bro aquí en tu manda en y con nico porque hay algo que se llama inversión ahora mismo que no tiene nadie al lado que le dé la connotación que está dando lo que está que está en el artista que está con con estos muchachos que están mencionando leo leo entonces nico no puede tener la repercusión que ellos tienen pero estamos claros que me con maduro nico es maduro que todito 8 0 9 3 3 3 10 57 mentor hay otro productor muy exitoso desde el país que aparte de ser productor de compositor que es demasiado duro y se ha destacado más o no más ha tenido dentro de los últimos dos o tres años una connotación con los artistas internacionales que cromo ex pero cromo he estado más escribiendo pero basado pero el productor claro pero basándonos en la encuesta que hice los finalistas fueron por ejemplo sin retarle mérito a la gente una súper estrella de los top el público votó nico chael y leo entre esos tres o tres o tres o tres o tres de esos tres cuál ha producido canciones que no son urbanas helados buenos hay se fue la luz ahora son mudas son mudos helados buenos vea dime mío el mío el leo fácil me explico leo es en la actualidad el único productor que ha pegado todo eso carajito del bajo mundo con bajos recursos es cierto sin tener que inyectar el dinero que el alba la gente que hay dios mío con leo a peoto es un muchacho con bajo en la sila dice 809 333 10 57 la bacana la para urbana hello brea buenas tardes ay quién y dónde y por ahí cuente bien brea mira vámonos con nico nico pero a josé más una observación brea dile allá del orgánico brea y esa es una excusa para las personas que no avanzan y como dicen los demás oyentes es un negocio y los artistas tienen que invertir su negocio ahí está pero el negocio orgánico cuando tú estás cuarto para comprar view primero son view falso que muchas veces youtube no te lo monetiza el que compra view es un culto al ego que le está haciendo de decir yo tengo una canción con 15 millones de views pero cuando viene a ver porque son falsos no te lo están pagando pero señores recuerden que hay una cosa que es el view falso y otra cosa la promoción es la promoción youtube usted te acepta promoción google está o sea que la percepción de la gente cuando ve 15 millones que si por ejemplo yo tengo recursos para meterle 15 millones y que lleguen 70 más después aunque no gane económicamente hay que ver si eso es ilícito o no cuidado con el correcto antes de todo y antes que se olvide mañana en el canal de brea frank a las 8 de la noche tengo el podcast que todo el mundo estaba esperando para escucharlo mañana a las 8 entran ahora para que no se olvide suscríbanse vamos la real clase de cómo se hace un podcast urbano 8 0 9 3 3 3 10 57 quien quien y de donde ella guate de suscribirte al canal ya está ready para lo de mañana aaron 24 7 da la luz mío bueno me voy con nico brea la verdad hay porque por su música por sus producciones son más limpias se escuchan mejor y el chamaquito es duro ahí el chamaquito es duro 8 0 9 3 3 3 10 57 va ganando nico a saber yo lo tendríamos que verlo desde el punto de vista también midiéndolo con otros artistas tú me entiendes porque que nada más viéndolo desde el punto de vida desde la alfa se va a ser muy difícil pero usted preguntó algo que es clave de estos tres cuál ha hecho ha producido otro género que no sea el urbano el verano todo lo mueve todo lo mueve el urbano que pasa para mí nico es el más completo de patilla te produce no ha muerto no ha muerto pero no está en la palestra que dime lo último que ha producido no deja de tener la calidad ni deja de en su época no él está ahí pero en su época hay altitas que no están sonando y son altitas pero chael tampoco tiene la palestra porque tú dices que el mejor como chael y la mamá y la mamá de tuya la palestra pero claro pero claro y molly del alfa está matando la calle si tú te llevas de eso latino el mejor ahora mismo leo porque el número ahora mismo no 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 para mí ahora el que ha hecho las cosas ahora mismo en esta generación el productor de esta generación ahora mismo el leo rd ahora estamos hablando calidad de producción de que nico no esté vigente como tú dices no le restan méritos de que son uno de los mejores y como y como miramos la calidad de su trabajo señores hay cosas que son por el momento cuando usted quiere calidad usted sabe dónde va a ir dónde a dónde nico ay dios mío 3331057 el pueblo en la UCA universidad de la calle hello buenas mío qué es lo que va a pasar mañana en mi canal de youtube qué fue lo que dije estoy hablando ahí escucha cállate que estoy hablando mío tú estás ahí sí sí estoy aquí escuchate lo que viene en mi canal de youtube mañana qué hora es no no yo me voy a poner en que va ahora a las 8 a las 8 mañana en mi canal da la luz a quién mandamos no no me liga en lo comercial ni con un productor que hace comerciales y hace vainas cuando hablamos de música actualmente yo creo que boobaskin y draco y vitriz a nivel de dembo duro duro lo que tú lo quieras poner kiko el de los alca también 8 0 9 3331057 lo que pasa es que nada más pusieron 3 somos 3 en los 3 que nos pusieron nos pasamos en 3 y porque hay miles y muy duro todos muy duro con el rap en los tiempos en los tiempos en los tiempos sí muy duro estábamos muy adelantados el tiempo muy duro en J&T sí muy duro en comerciales sí muy duro con el mismo alfa en coreografía sí pero dime con cuánta gente más aparte del alfa que le ha funcionado y está bueno 8 0 ay 8 0 9 3 3 3 10 57 sí hello buenas sí hello hola hola cuente cómo estás bien la experiencia no se improvisa definitivamente Nico bacha a él que haga su su guayna ay Dios mío tú deja que Nico te haga ese bi mira cómo te ríe ay que tú no saca de la red está enamorada y ese voto no va ese voto no va ese voto no va 8 0 9 3 3 10 57 nos vamos dos llamadas más y ahí vamos votando o sea él era productor de mambo del sujeto no se equivoca ellos no saben nada hay que dejarlo tranquilo no saben nada el padre rango con el sujeto ¿cuál pegó con él? no sabía sí brea no saben nada ¿cuál pegó con sujeto? dime cuál no no dime el último tema que pegó Nico el último hello buenas oh buenas brea dale a luz mío el profesor de este lado ay depúralo oye oye sí 2006 2006 Lionel era presidente sí no fue muy duro cuando Lionel fue muy duro cuando Lionel es verdad es verdad ahora estamos no vino a ver no va a ver no va a ver no va a ver porque yo no se la estoy quitando yo no se la estoy quitando los artistas no están yendo donde él ahora mismo no sé por qué pero no están yendo donde él es que todo cambia muy rápido también tú no sabes si es que él no le abre la puerta exacto ahora que el muchacho está cotizado y a lo mejor no le están dispuestos a pagarle su cuarto ya porque vale ya cálmelo 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 qué hora a las 8 él qué mañana mañana a las 8 mañana miércoles cálmelo yo hice un BC lo publiqué en Whatsapp y lo tiré a todo el mundo ya tú tienes 20 seguidores más qué es lo que pasa pues no se diga mañana a las 8 en el podcast de Brea Frank se acaba el mundo dale a luz mío mira una cosa José Mato José Mato fue un anuncio que él publicó que grabó Nico o que eso eso pasó mi hermano el verano presidente que están hablando en el 2007 no pero te estoy diciendo que ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas de la música urbana sí pero claro tampoco se lo van a comer no pero aunque sea vieja es inolvidable este chico ese productor fue el mejor en esos tiempos pero no está muerto más esto pero no está grabando y qué es lo que está haciendo esto le quita los méritos Chael la mamá de la mamá ayer antes de ayer en el gobierno de Binadel en el gobierno de Binadel hola 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 hey mío oye tú sabes que para aclarar algo Chael ahora la mamá trabajando con el Alfa pero cuando la carrera del musicólogo explotó él le hizo su eso para los musicólogos fue Chael ya no lo dejan grabar a otros no lo dejan y ha producido filas de merengue y vaina ay Dios mío y que se sepa defenderlo que se sepa todas las colaboraciones internacionales que el Alfa ha hecho han sido de manos de Chael Cardi B culana de Cal lo mismo todo lo mismo todo no lo está ayudando el pan con salami déjalo ahí oye menú ahí se pararon los salami no 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 pan con salami ay mi madre pero Nico hizo una colaboración ajá con Joa 2008 y y sin Eicon Sabeli se pegó es verdad es verdad en el 2008 pero se pegó y Eicon ni lo sabía tú dijiste que Chael Chael le producía al sujeto espérate yo sé la verdad tú verás yo te he tenido que duro que le cogió el disco a Eicon hizo un disco con lápiz con ojo y lo peor 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 y la mamá de la mamá te la sabe no no lo me la sé hace cuántos años fue la mamá de la mamá mentor que fue lo que pasó con Eicon cuando llegó aquí que no sabía él tú tuvieron un éxito aquí en español dijo ah pues eso soy yo ¿cómo? dijo ¿cómo? ya tú sabes que Nico es duro no pero mira latino te voy a matar el gallo en la funda tú dijiste que Chael le producía al sujeto ver la merengue sí no pegó un solo merengue Nico produjo yo este beso es solo merengue en qué año y en cambio la mamá el merengue en qué año lo producía este era el sujeto en qué año lo producía también fue partícipe o fue partícipe no fue parte de la carrera de Chelo de qué año de verdad en qué año ¿cuánto año tiene Chelo? ¿cuánto año tiene Chelo? ¿y cuál es tu necesidad de ponerme viejo Nico es tan duro produciendo que le produjo un niño a Meli a Meli a Meli no me la mi respeto muy duro en la época cuando uno estaba cuando empezó el latino a por todo el respetador claro que sí claro latino ganó ni cuando hagan una vaina así se van a buscar